de los maestros de techos destruidos y escuelas alcanzadas por la vulnerabilidad en la que estaba el sistema educativo, una respuesta. El viceministro de Copeco se reúne en este momento con el director departamental de educación para iniciar un programa que sirva para reparar techos, para reparar estos problemas y darles una dignidad merecida a los estudiantes en los distintos centros y también para ponerle mucho cuidado al problema de las lluvias. Benedicto Santos, qué gusto saludarles, buen día. Sí, buenos días compañeros, sí, efectivamente, mire, hemos iniciado una actividad meramente práctica, estamos coordinando con la dirección departamental y con los directores de los centros educativos una evaluación física a los centros educativos, hay algunos que se encuentran con grandes averías, otros que sus techos no sirven, mañana iniciamos ya este trabajo con el Instituto Saúl Zelaya Jiménez, luego tenemos solicitud de la escuela Francisca Reyes, tenemos también solicitud de la escuela argentina y algunas otras escuelas donde realmente estas lluvias vinieron a dar una demostración de la vulnerabilidad que están los edificios. Entonces nosotros, como Prevención Copeco, lo que hace es poner al descubierto las falencias que tiene el sistema para que el señor Ministro de Educación, juntamente con el PIS y las otras secretarías encargadas de la infraestructura procedan a darle un poco de prioridad a este tipo de problemas que atraviesan los centros educativos. ¿Se es consciente que por esto es que se está atrasando la educación en el país y se debe resolver de inmediato? ¿Eso es lo que los ha hecho a ustedes emprender este plan en marcha? Es correcto, mire, no solo se trata de que el niño llegue al aula, sino que el niño llegue al aula junto con el profesor en condiciones seguras, ¿verdad? Y no en condiciones donde tiene que estar meneando una silla o un escritorio o un director para poder administrar el sistema educativo o impartir clases. Ante eso, la orden que nos dio la Presidenta desde el momento que asumimos el cargo es luchar por un buen gobierno, luchar para que haya respuesta inmediata y no tener que esperar a que un centro educativo se nos caiga o esperar a que un puente se caiga o esperar a que hayan tragedias para responder. En este momento nosotros estamos como prevención haciendo un trabajo y qué bueno que con la Directora Departamental de Educación de Francisco Morazán hemos hablado en otros momentos y ahorita casualmente que hablamos con la asistente de ella, con la licenciada Ruth Reyes, ella nos informa y nos dice, mire, qué bien, porque también tenemos nosotros en la escuela donde trabajamos, como es la escuela Lempira, una escuela histórica, el techo está totalmente malo y en el gobierno anterior solo fue Promesas. Entonces nosotros en este momento procuramos poner al descubierto, como le decía, para que el señor Ministro junto con el FIS, junto con INSEP y las Secretarías de Estado encargadas en esto procedan de inmediato a darle prioridad a reparar estos centros educativos. Finalizo con esto, ¿cómo cuántos centros educativos están destruidos, mínimo el techo en la capital? Mire, es bastante difícil cuantificar porque nosotros estamos recibiendo cantidades de solicitudes para evaluación de varios directores de centros educativos. Algunos, producto de las últimas lluvias, fueron detectados, pero sí es la gran mayoría de los centros educativos, yo le diría que por lo menos en un 70, 60, 70% de los centros educativos de Francisco Morazán, que es donde estamos más cerca, requieren de una atención y de una prevención más próxima. Para eso nosotros al final de, tenemos meta que al final, ¿cómo se llama?, del mes de mayo tengamos un buen reporte de cuántos centros educativos hemos hecho de evaluación y serán ustedes los primeros en darle a conocer al pueblo hondureño de que sí estamos trabajando. Gracias al abogado Benedicto Santos, viceministro de COPECO, trabajando en la Secretaría de Educación y ahora en la Dirección Departamental de Educación en conjunto para solventar este problema, como el que le damos a conocer en la mañana de la Escuela del Sector del Huarque y que puedan volver con seguridad de los alumnos a las aulas, porque la grandeza de una patria requiere mucho de la educación de sus hijos. Buen día. Gracias, gracias, Bridele Uceda. Continuamos con más información.